Los supervolcanes. Son un tipo de volcán pero con la diferencia de que poseen una cámara magnética mil veces más grande que la de un volcán común. Por lo cual esto causa mayores erupciones de la Tierra. Ya explicado esto, la pregunta sería, ¿por qué los supervolcanes son tan peligrosos? Bueno, según los volcanólogos, si uno de estos gigantes entrará en erupción causaría una crisis de alimento mundial ya que eliminarían la agricultura y la ganadería. En un análisis, los científicos apuntan a que una explosión de magnitud 7 tendría un devastador efecto más que todo económico y socio-global. Ahora la pregunta que seguro todos nos hacemos es, ¿los supervolcanes pueden destruir la vida en el planeta? De momento, se siguen investigando las distintas posibilidades. Pero se han registrado depósitos primarios, pirosclastos, a distancia de hasta 250 kilómetros, lo cual significa que podría haber una destrucción total, acabando con todo. No obstante, el tiempo de este tipo de sucesos es de decenas de miles de años, pero aún existe el riesgo, y por consiguiente, la NASA ha empezado a estudiar la posibilidad de hacer grandes obras de ingeniería para contrarrestar el inicio de una gran erupción. Y bueno este ha sido el primero de dos vídeos de los supervolcanes, en el próximo vídeo voy a hablar de cuáles son. Hasta la próxima, amigos.